Muy buenas noches, buenas noches. Estamos aquí nuevamente iniciando un video Chavinda de Noche. Estamos por el barrio de San Pedro y San Pablo, cerca de la capilla de dicho barrio. Ahí se puede ver al fondo. Vamos a hacer este recorrido por nuestra Chavinda de Noche. Por aquí está la plaza del barrio de San Pedro y San Pablo. Por aquí está la iglesia. Y estamos aquí disfrutando de este video de Chavinda de Noche. Vamos a pasar por esta calle que se llama Aldama. Si no más recuerdas. Un gran estrocho. ¿Dónde? Ok, déjame regreso. Ahí estamos, ahí estamos. ¿Para qué mando saludos a la gente? Un saludo para todos los que están en Estados Unidos, de José Ávila Núñez y Lalo Tijero, que Carlos me dice que le mando un saludo. Así que ahí está, ahí está el saludo. Muchas gracias. Que estés bien también. Igualmente tú, cuídate mucho. Hasta la próxima. ¿Tengan cuidado? Claro que sí. Ahí están mandando los saludos para la gente de Chavinda. Estamos haciendo el barrio. Jugando al fútbol. Vamos a seguir avanzando por nuestro Chavinda, Michoacá. Aquí están los sabrosos tacos que ven aquí en esta esquina. También para cuando se gusten venir aquí. Muy buenos estos tacos. También se los recomiendo. Vamos a seguir avanzando, disfrutando de nuestro Chavinda. Michoacán. Michoacán. Ahí entran que está la escuela. Vasco de Quiruga. Esta es Calle Reforma. Esta es Calle Reforma. Llovió hace unos minutos. Una tormenta ligera. No fue muy fuerte. Pero sí causó algunos encharcamientos en las calles de nuestro Chavinda. Esta es Chavinda. Chavinda de noche. Cómo se ve diferente. Cómo se disfruta. Diferente de nuestra Chavinda. Vamos a darle hasta el Centro de la Chavinda. A ver cómo es la vida en nuestro Chavinda. Mucha Chavinda. En esta noche ya de octubre. Ya estamos en octubre. Rápido, rápido. Se acerca. Se acerca ya. Las fiestas. Las fiestas. En octubre. En octubre empezamos con el 2 de noviembre. Luego el 3 de noviembre. San Martín. Y después las fiestas de nuestro Chavinda. Las fiestas a la Guadalupada. Voy por calle Reforma todavía. Me salí del rama entre Reforma. Y voy a dar vuelta en calle Galeana. Para terminar el video. En nuestra plaza de Chavinda, Michoacán. Esta es calle Galeana. Adiós. Vamos por la Galeana que también venden cena aquí en la esquina. Venden pizzas. En esta esquina aquí. Se llama a las pizzas. Aquí en Chavinda para que se vengan a las pizzas. Tienen alitas, pizzas, burgers y snacks. Pues ya vamos a seguir. Avanzando. Como les dije, hasta llegar a la plaza de nuestro Chavinda. Ya se vea el fondo. A un costado está la escuela Morelos. Voy por el Eihund de Nicolás Bravo. Para llegar a nuestra plaza de Chavinda. Que está en el fondo. Esperemos que no haya música. Porque si no tengo que hacer malabares con el audio. Si hay algo de música, voy a tratar de irme por las orillas. Para que no se escuche tanto la música en el video. No, no los traigo. No, no los traigo. El domingo lo busco. A ver. La pregunta que les traigo números. Vemos una rifa de Caballeros de Colón. Aprovechando el video. Donde estamos buscando recaudar fondos. Para los trabajos en la Casa de la Cristiana. Habemos, vamos de varios grupos parroquiales. Trabajando en ese aspecto. Están haciendo rifas de un árbol borrego. La rifa que tenemos nosotros Caballeros de Colón. La rifa para el evento de las familias. Entonces, los grupos unidos para trabajar para nuestro pueblo. Pues bien, vamos a terminar el presente video. Espero que les haya gustado. Recuerden, si les gustó, denle like a la página de Jonas Hinchabinda. Denle me gusta al video y compártanlo. Gracias, gracias y que tengan una muy bonita noche. Hasta la próxima.